Hoy en nuestra sección de salud y bienestar tocaremos tópicos de tu interés para tu cuidado e información. La epicondilitis, conocida también como codo del dentista, es una lesión caracterizada por el dolor en la cara externa del codo, es una inflamación de los tendones epicondileos que son los que unen la musculatura del antebrazo y de la mano con el epicondilo en la cara lateral externa del codo, siendo esta musculatura la encargada de controlar los principales movimientos de la mano. Cuando se usan estos músculos una y otra vez, se producen pequeñas microlesiones en el tendón, con el tiempo esto se lleva a que presente irritación y dolor en la zona señalada anteriormente. Cualquier actividad que involucre la torsión repetitiva de la muñeca puede llevar a esta lesión. Aunque por mucho tiempo la extirpación quirúrgica del apéndice ha sido un tratamiento estándar, un estudio reciente encontró que casi tres cuartas partes de las personas tratadas con antibióticos podrían salvarse del procedimiento invasivo conocido como la apendentomía. Para los científicos, el 80% de los pacientes con apéndice inflamado no meritan cirugía y los que a la final necesitan una intervención quirúrgica no resultan lesionados por la espera. Es por esta razón que aseguran que los antibióticos son muy potentes y pueden matar cualquier cosa en el apéndice que pueda provocar infección. Los niveles de serotonina, una sustancia química del cerebro, son demasiado altos en las personas con fobia social, teoría que contradice la creencia general de que esta sustancia hace sentir bien. Investigadores realizaron escáneres cerebrales de voluntarios y encontraron que los que tenían fobia social, también conocida como un trastorno de ansiedad social, producían demasiada serotonina en la amígdala, que es parte del centro del medio en el cerebro. Mientras más serotonina produce su cerebro, más ansiosos puedes hallarte en situaciones sociales. Con esto llegamos al final de nuestra información. Soy Eumaria Herrera, será hasta una próxima entrega de Salud y Bienestar.